Dentro de las funciones y de las fórmulas, vamos a necesitar de ciertos operadores, como por ejemplo los aritméticos. La suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje o el exponente. Entre paréntesis figura la combinación de teclas que tienen que hacer para que pueda aparecer. También necesitamos de los operadores de comparación. Del igual, del menor, del mayor, del menor o igual, mayor o igual y del distinto. Por ejemplo, ojo con los últimos tres porque son muy diferentes a como ustedes los escriben en matemática. Y estos operadores los vamos a utilizar mucho dentro de la condición de la función sí. Y por último, los operadores de referencia, que son el hasta, que los simbolizamos con dos puntos. El punto y coma que los vamos a utilizar para separar celdas, que se leen como un i. Y además van a poder separar las condiciones de las funciones. Y los paréntesis. Ustedes en matemáticas suelen usar llaves, corchetes y paréntesis. En Excel todo es paréntesis. Todo se va a separar, digamos, con la utilización de paréntesis. Queda descartado el corchete, quedan descartadas las llaves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!